Y te va a bailar Todas las mañanas cuando yo te veo pasar Con tu mini falda, tus zapatos dorados Tu linda cadera, la mueves pa' ya y pa' acá Casi, casi tumbas los que pasan a tu lado La gente voltea cuando a ti te ve pasar Por tu movimiento un poquito exagerado Sé que te das cuenta cuando los hombres te miran Y es cuando más lo meneas Menea, menea, pa' ya y pa' acá 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 Pero mira que morena Cómo lo menea Y con Junior Todas las mañanas cuando yo te veo pasar Con tu mini falda, tus zapatos dorados Tu linda cadera, la mueves pa' ya y pa' acá Casi, casi tumbas los que pasan a tu lado La gente voltea cuando a ti te ve pasar Por tu movimiento un poquito exagerado Sé que te das cuenta cuando los hombres te miran Y es cuando más lo meneas Menea, menea, pa' ya y pa' acá 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 Menea, 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 m No hay que soltarle, al contrario, hay que remangar nada más, eso, eso, sabroso Ah, 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 recordemos los temas de ayer, de hoy, que siempre los hacemos presentes En la voz de Diego Fernández y un servidor, recordemos esto de antaño Maracas dice, suéltala Diego Fernández Juan Carlos Salvia Amigo, ven, te invito a una copa, no tomas piel, te invito a un café Que quiero recordar la época loca, de ayer cuando teníamos dieciséis Ven, dime que ha pasado con tu esposa, seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas, pero la conquistó más Llevemos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maracas, ella quince, nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso, me divorcié, más nunca la olvidé Extraño, extraño su mirar, sueño el regreso, le amo más que cuando me casé Llevemos juntos serenata, yo la guitarra y tú maracas, ella quince, nosotros dieciséis Llevemos juntos serenata, eso lo debes saber Llevemos juntos serenata, eso lo debes saber Yo la guitarra y tú maracas, conquístala Amala, como cuando teníamos dieciséis Llevemos juntos serenata, eso lo debes saber Llevemos juntos serenata, eso lo debes saber